En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen. Mas la ciencia, dice que el hombre vino de los primates. ¿Cuál es su opinión? La búsqueda del origen de la humanidad La humanidad es una de las cuestiones más intrigantes y curiosas que fascinan a la mente humana desde tiempos antiguos. Tanto la narrativa religiosa como la perspectiva científica ofrecen visiones distintas, pero complementarias, sobre este tema complejo. Al principio, cuando el mundo aún era un vacío, el Señor Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Fue entonces que Dios dijo, haya luz, y la luz surgió, separando la oscuridad de la claridad. Así comenzó la gran historia de la creación. Pero antes de comenzar, si eres nuevo aquí, asegúrate de registrarte y activar la campana de notificaciones para recibir las últimas actualizaciones. Y por supuesto, no te olvides de darle un me gusta si te gusta. La Biblia está llena de historias inspiradoras de hombres y mujeres cuya fe los llevó a realizar hazañas extraordinarias. Vamos a sumergirnos en esta narrativa y descubrir cómo la fe y la ciencia transformaron vidas. Según la Biblia, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de la vida. Este hombre fue llamado Adán. Dios vio que Adán estaba solo y por eso creó una compañera para él, llamada Eva. Fueron colocados en el jardín del Edén, donde tenían libre acceso a todos los árboles, excepto el conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Eva fue tentada por la serpiente y comió el fruto prohibido. Ella también dio a Adán, y así el pecado entró en el mundo. Dios los expulsó del Edén, pero prometió un salvador que vendría para redimir a la humanidad. Según la narrativa bíblica, el origen de la humanidad está en el relato del libro del Génesis, donde se describe que Dios creó a Adán y Eva como los primeros seres humanos, moldeándolos a su imagen y dándoles el dominio sobre la tierra. Esta visión enfatiza la creencia en la intervención divina como el punto inicial de la existencia humana. La Biblia relata la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, destacando la caída de la humanidad debido a la desobediencia y al pecado original. Este relato enfatiza la importancia de la moralidad, la libre elección y la relación entre Dios y el hombre. La ciencia nos dice que todos los primates, incluidos los humanos, tienen un ancestro común. No venimos directamente de los simios, pero compartimos un ancestro común. Los chimpancés, por ejemplo, sufrieron presiones selectivas que moldearon sus características actuales, mientras que los seres humanos pasaron por diferentes presiones evolutivas. El linaje que dio origen a la humanidad actual evolucionó en el sur y el este de África. No somos sólo productos de azar, sino el resultado de millones de años de adaptación y selección natural. Por otro lado, la ciencia moderna, basada en evidencias fósiles y genéticas, propone un origen evolutivo de la humanidad. Según la teoría de la evolución de Darwin, los seres humanos comparten un ancestro común con los grandes primates, como los simios. A lo largo de millones de años, ocurrieron cambios genéticos y adaptaciones que culminaron en la especie Homo sapiens. Por otro lado, la ciencia discute la evolución gradual de la especie humana, evidenciada por descubrimientos arqueológicos y estudios genéticos. La teoría de la selección natural explica cómo las características favorables fueron siendo seleccionadas a lo largo de las generaciones, llevando al desarrollo del Homo sapiens como una especie inteligente y socialmente compleja. Antes de que hablemos del encuentro de las dos narrativas, me gustaría saber cuál es su opinión, qué piensa usted, de dónde vino la humanidad, cómo empezó todo esto. Vamos a compartir opiniones diferentes. Voy a dejar mi opinión en los comentarios. Las historias bíblicas y científicas no tienen que ser mutuamente excluyentes. La Biblia nos ofrece una visión teológica y espiritual de la creación, mientras que la teoría de la evolución nos ayuda a entender los procesos naturales que han dado forma a la vida en la Tierra. Quizás la verdad esté en algún lugar entre esas dos perspectivas. Dios, como creador, puede haber usado procesos evolutivos para atraer a la existencia la diversidad de la vida. Después de todo, Él es el autor tanto de la palabra como de la naturaleza. En este último análisis, la búsqueda del origen de la humanidad es un viaje fascinante y complejo. La Biblia nos invita a confiar en Dios, mientras que la ciencia nos invita a explorar y descubrir los misterios de la vida. Ambos enfoques pueden coexistir, siempre que mantengamos un corazón abierto y una mente curiosa. En la visión religiosa, la historia de la humanidad continúa con narrativas sobre redención, salvación y propósito divino. La Biblia ofrece una visión teleológica de la existencia humana, sugiriendo un destino final vinculado a la fe y a la relación con Dios. Por otro lado, la ciencia enfatiza la continuidad de la evolución humana, con los seres humanos modernos siendo parte de un proceso continuo de cambio y adaptación. El entendimiento científico busca comprender el futuro de la humanidad a través de la investigación de los patrones evolutivos y de las influencias ambientales. En resumen, las visiones sobre el origen de la humanidad presentes en la Biblia y en la ciencia ofrecen perspectivas complementarias que, juntas, enriquecen nuestra comprensión de la complejidad y diversidad de la vida humana en este planeta. Que sigamos explorando los misterios de la creación, honrando a Dios y apreciando la maravilla de la vida que Él nos ha dado. Dios bendiga tu vida.